Presidente, y sin ánimo de confrontar por el tema del cubrebocas, pero acaba de decir que le dijo el doctor Gatell que no es indispensable. El gobierno de la Ciudad de México tiene una campaña muy fuerte sobre el uso del cubrebocas. Me queda claro que usted ha hecho algo bien, porque a estas alturas no se ha contagiado, pero se ha cuidado, en fin. Pero bueno, en la calle las cosas son más difíciles por la cantidad de gente, en fin. Este mensaje de que usted diga que no es indispensable contra el mensaje del gobierno de la Ciudad de USA, cubrebocas, ¿no es una contradicción que a la gente no le ayuda? No, es que cada quien es libre. Sí, sin medidas coercitivas. Sí, sí, sí. Y el que quiera ponerse el cubrebocas y sentirse más seguro lo puede hacer. Yo no lo estoy impidiendo, yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable, que todos, 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 y que nos cuidemos. Entonces, si se usa el cubrebocas y de esa manera se siente la persona más segura, adelante todos a tener el cubrebocas, si una autoridad así lo recomienda, pues hay que hacerle caso. El caso para nosotros, el secretario de Salud… Usted como presidente, que no es lo mismo que todos los demás. Pero yo soy un ciudadano, como cualquier otra persona. Sí, pero bueno, usted está… Desde el principio dije que los políticos no somos todólogos o sábelo todos y que tenemos que hacerle caso a los especialistas. Entonces, yo le hago caso al secretario de Salud. El secretario de Salud no es sólo investigador nivel 3, ese mérito, ese premio nacional en ciencia. Si fuese el que estaba del secretario de Salud en un tiempo que era abogado, pues yo no le hubiese hecho caso, con todo respeto a los abogados. Pero estamos hablando de una eminencia, el subsecretario lo mismo. Entonces, ¿qué me recomiendan?, sana distancia, sana distancia. Lo otro, no reunirnos, no agruparnos, no convivir con muchas personas, lavarnos las manos. Si tienen algún síntoma, de inmediato hacerse la prueba. Yo me hago pruebas constantemente, estoy haciéndome mis pruebas. Incluso no tengo los síntomas, pero me hago las pruebas para estar seguro de que no voy a perjudicar a nadie, que no voy a contaminar o infectar a nadie. Tenemos cuidado. Pero eso es lo que cada persona puede hacer, cada ciudadano puede hacer y respetarnos. Y la libertad, porque a muchos les sale el afán autoritario. Y también nosotros cobramos cada 15 días, hay gente que vive de lo que obtiene en la calle, entonces hay que ponerse también en los zapatos de la gente. No sé, aquí el centro está lleno de gente, porque la gente necesita vivir. Claro, claro. Entonces, hay que hacerle la recomendación a la gente que se siga buscando la vida, porque eso es legítimo, pero al mismo tiempo que pueda cuidarse. Y lo han hecho, la gente hace caso, pero no, a ver, te me guardan y no salen y va a haber toque de queda y otras cosas, excesos de autoridad, abusos de autoridad. El poder no es prepotencia, es humildad y es convencer, no imponer. Entonces, vamos nosotros avanzando poco a poco saliendo de esta terrible pandemia y así vamos a continuar. Por ejemplo, nuestros adversarios, si se tratara de manifestaciones en contra de nosotros, no cuestionaran de que no se deben de hacer esos actos. Entonces, ¿ustedes creen que va a salir un articulista del Universal o una nota del Universal o del Reforma o de cualquier otro medio a decir que está mal, que estén los de Frenas, que estén los de Frenas, protestando en grupo o las manifestaciones de Frenas? ¿Han cuestionado eso? No, nadie, nadie, al contrario, las estimulan el Universal y el Reforma y todos estos medios conservadores. Además, el Universal con una habileza muy característica del AMPA, del periodismo. Bueno, hace poco, hace poco dieron a conocer de que se le perseguía o se le espiaba al señor de Frenas. Gilberto Lozano. Gilberto Lozano. Sí, y claro, de inmediato, todo armado, montado, la entrevista al señor Lozano, que declara que ya tiene un fideicomiso y que si a él se le hace un rasguño, acabarían conmigo y con toda mi familia y que ya sabe dónde vivo. Fíjense esas cosas. ¿Qué periodismo es ese? Sí, el asunto aquí no es el señor Lozano, sino quienes arman este tipo de acciones perversas. Yo al señor ni lo conozco, ni le deseo que le vaya mal, yo no odio. Sé de él por lo que me dicen, tampoco creo que sea algo extraordinario su comportamiento. Él encarna con autenticidad lo que es un conservador. Pero nada más eso, ¿qué me puede sorprender? Sí, yo he analizado cuál es el comportamiento de un conservador auténtico, porque hay muchos encubiertos, hipócritos. No, este es tal cual. Pero existe todo esto, que yo lo veo muy mal, porque no se le debe de decir mal. No. Un saludo.